Alcalde, listo, listo para la audiencia, alcalde. Sí, muy buenas tardes con todos, nuevamente. Gracias por segundo día consecutivo, nos acompaña, agradecido con todos ustedes. Y bueno, presto a informar a la población sobre cómo se viene manejando la audiencia. Gracias. Gracias. Así es que a la suma de 993.167.000 nuevos solos. La crítica siempre ha sido, no hay capacidad de gasto. Cristian Palacios no gasta la plata. Yo no tengo que gastar por gastar, señores. La plata se gasta bajo proyectos, se gasta bajo un sustento técnico. No tengo la caja fuerte en mi oficina para poder yo sacar las veces que me dan las ganas de dinero. En el año 2019, correctamente, se gastó 128.378.000 nuevos soles. En el año 2020, se gastó 119.708.000 nuevos soles. En el año 2021, se gastó 282.680 nuevos soles. En el año 2022, se ha gastado hasta la fecha, estamos en mayo de 2022, 117.584.000. ¿Cuánto dinero Cristian Palacios gastó de la plata que recibió? 648.552.000 nuevos soles. ¿Qué hacen, señores? Un 65.28% de lo que yo percibí y de lo que yo vengo gastando en la población sanmariquí. Tenemos, señores, una inversión en este momento de los proyectos en exclusión, 308 millones de nuevos soles. Que en total hacen 111 obras en el ancho y largo de nuestro distrito de San Marcos. Y ahí podemos apreciar, señores, localidad por localidad. Luego tenemos, señores, proyectos que en este momento están esperando a ser convocados. Están con expediente técnico aprobados. Ya con resolución para que el sueño que ustedes solicitaron se haga realidad. De verdad, esperemos haber llegado y dado la información correspondiente. Si no fuese así, creo que hay una segunda oportunidad. Según la normativa, en agosto corresponde hacer una nueva audiencia. Y estaremos aclarando algunos puntos que quizás quedaron por ahí flojos. Solo agradecer a la población sanmarquina que nos acompañó desde las primeras horas de la mañana. Son 4 o 5 de la tarde, de verdad, agradecido. ¿Qué más puede pedir una persona? ¿Qué más puedo pedir a mi pueblo? Pero solamente vemos el cariño que muestran. Y eternamente agradecido por ver con los apalancos. ¿Y en la audiencia, señor alcalde? Muy bien, considero yo. Se dio un poco la información. Considero que para mí estuvo bien. No sé cómo ustedes lo pueden calificar desde la tribuna. No, una cosa, lo vuelvo a repetir. Yo no podría decir si se vio un o mal, pero son ustedes quienes tienen que calificar. 911 millones de inversión. Usted hace una comparación con las sesiones pasadas. ¿Dónde ha radicado el éxito para esa inversión? En escuchar al pueblo, en recoger sus necesidades. Yo creo que radica ahí, sinceramente, en ese esfuerzo que le hemos puesto todos nosotros. No solo yo, sino a todos los vecinos preocupados por sus proyectos, preocupados por su desarrollo. Han estado todos los días y eso nosotros nos emocionamos y hemos caminado juntos. Eso no se trata de cristianos, se trata de un pueblo que ha conseguido y va a conseguir lo que ha buscado y lo que necesita. Gracias.